¡Hola! En el vídeo de hoy voy a mostrarle mis congas compactas. Estas congas fueron fabricadas y construidas en Perú. Sus medidas son 11 y 3 cuartos y 2 y medio. Su sonido es muy parecido al de las congas tradicionales. Mi recomendación va a aquellos congueros que tocan en bares en eventos pequeños, ya que estas congas son muy fáciles de transportar. Bien, ahora vamos a ver una demostración de cómo suenan estas congas. ¡Iniciamos! Y bien, y hasta aquí ha sido este vídeo. Recuerda suscribirte a mi canal, Cover, Tutoriales y Más. Repito, Cover, Tutoriales y Más. ¡Hasta luego!